Hola mis chicas preciosas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Esta vez les traigo otra propuesta de maquillaje para mis chicas que usan lentes. Así que si quieren aprender a hacer este maquillaje en tonos neutros, sigan viendo este videíto. Bueno, entonces lo primero que yo voy a hacer es cepillarme mis cejitas porque las tengo una revolución total como pueden verla. Sé que tengo que emparejármelas, pero en fin. Y luego voy a utilizar de este kit de Level una combinación de esas sombritas porque ya se me acabó la que usaba siempre que era marroncita. Y lo que voy a hacer es rellenar todos los huequitos y tratar de darle alguna forma, ¿no? Bueno, no sé si me ven desde hace algún tiempito, pero mis cejas siempre me salen un poco catastróficas. Pero bueno, hago el intento al menos, ¿no? Entonces eso simplemente voy a hacer. Y luego voy a utilizar este brow gel de la marca Technique para dejarlas intactas todo el día. En realidad me dura un montón y adoro, adoro este productito con todas mis fuerzas. Y en realidad muchas, muchas veces no he tenido la necesidad de ponerme nada más. Solamente este le doy un poquito de color y se ven mucho más naturales, ¿no? Entonces eso depende de mi estado de ánimo más o menos. Ahorita voy a pasar a todo lo que son los ojitos. Voy a comenzar con este Soft Ocre Prolum Wear de la marca MAC que yo lo utilizo como un primer. Entonces voy a ponérmelo a toquecitos en todo el ojo. Con la manito nomás. Eso sí, siempre aconsejo que lo trabaje muy rápido porque seca demasiado rápido. Así que trato de apurarme y bueno, emparejar todos los laditos, ¿no? Donde voy a poner sombra. Ahorita voy a utilizar este blush que es 4 cocoa en el tono, 4 cocoa mejor dicho. Y lo voy a utilizar para la cuenca, para que me dé como que profundidad y definición. Me parece que es un marrosito bien bonito. Ahí se me rompió y bueno, está un caos total, pero de todas maneras sirve. Así que bueno, me lo pongo y tiene muy buena pigmentación, chicas. A mí personalmente me fascina esto porque también le doy un montón de usos, ¿no? Como blush, hasta como contorno podría ser, como sombra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a aplicar una buena cantidad de producto y voy a difuminar. Y también lo voy a hacer en la parte de abajo. Ahora voy a utilizar este dúo de sombras 3D de Essence, que hace mucho tiempo no utilizaba este dúo de sombritas, pero están prácticamente nuevas, así que dije, ok, tengo que usarlas de todas maneras. Así que con el dedito me animé a aplicarlas y aplicarla y dije, wow, ¿pueden creer cuán pigmentado es esto? En verdad, alucinante. Hasta podría decir que mucho más que las de Colourpop me pareció. Y luego voy a utilizar de este set un colorcito marrón oscurillo. Y voy a colocarlo en el medio de los dos colores para crear aún más profundidad, ¿no? Así que vamos a ir difuminando, difuminando para que los colores se mezclen y quede por ahí una cosa bonita, al menos para mí que me gustó. Ahora de ese set voy a coger este colorcito que es medio doradito, más o menos brillosillo, y voy a colocármelo en el largo de la ceja. En realidad el brillito es muy muy tenue, más que todo lo quería como para iluminar, ¿no? Y ahora voy a utilizar esta máscara de Clean Color Girls Talk, que me costó un dólar en la tienda Shop Me Say cuando mandaban a Perú en aquellos tiempos. Bueno, la más exagerada. ¿Hace cuántas horas? ¿Hace un año? Y ahora tengo buen tiempo, en verdad. Creo que tengo que botarla. Pero es que en verdad hasta ahora me funciona súper bien. Y ahorita de la marca Colourpop voy a utilizar este lápiz negrito en toda la línea de agua del ojo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y bueno, para que no se me haga una cosa de locos, me cogí el cabellito, como pueden verlo, y me estoy poniendo un bronzer. Me parece que utilicé justo el blush. Ahorita no recuerdo, por eso no he puesto el productito. Pero bueno, y como highlights me voy a poner, voy a aprovechar esta sombrita duro que me pareció que pigmentaba una barbaridad, como pueden ver. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pigmenta bastante, debí coger mucho menos, pero no hay ningún problema. O sea, me la aplico, la difumino un poco con el dedito, y luego lo que hago es pasarle como una brocha limpiecita, como para que baje un poco la intensidad, ¿no? Del pigmento, básicamente. Y bueno, ahí no sabía cuál de los dos labiales utilizar, si el axe o un simple brillito, y dije, ok, vámonos por el brillito, cosa que nunca hago, pero dije, ok, vámonos. Así que nada, siento que dio un toque muy, muy bonito. Hace tiempo no utilizaba estos brillitos, pero me gustó bastante. Así que nada, mis chicas preciosas, espero que les haya gustado este look, súper, súper facilito lo han podido ver. Espero que lo hagan, y cualquier cosita me dejan abajo en los comentarios, ¿sí? ¡Las quiero un montón!